¡Bounce! Ya tiene salida para ambos lados Ojo al Arsenal de nuevo por la izquierda El cambio de ritmo sensacional Pelota atrás, despeja Lucas Biglia El Arsenal está mejorando muchísimo ahora mismo En estos últimos minutos acorralando al Milan Pide el Guitarian Recibe el 77 Perseguido por Lucas Biglia Qué buena acción por parte del ex del Manchester United El cuero para Huélula Que tenía el veneno de una tarántula Vamos a ver para Ona y para el Arsenal ¡Ojo el disparo! ¡Gol! Muy poco a poco Pero la Serie A va renaciendo de sus cenizas Sí, sobre todo Aparece a los intereses Del cuadro londinense Meguitarian Ahí recibió de joven defensa Italiano nacido en Como Protege el centro del campo del Milan Meguitarian de nuevo David de Calabria en frente Le puede hacer el lío La pelota en la frontal O va a marcar objetivos factibles Objetivos pequeños para irlos cumpliendo Y lo está Buenísimo puede marcar el Arsenal Ahí está Meguitarian Recorta ¡Larguero y fuera! Está perdonando la vida El Arsenal al Milan Remontar esta eliminatoria contra el Arsenal Produto para el Juventus con la salida de Bonucci Pues de momento una final de como El Arsenal Circulación por la derecha Del Niza De momento no llegan pelotas en condiciones Para los grandes rematadores Andrés Silva Y Nicola Kalinic Y ojo que va el Arsenal ahora 1-2 en casa contra el Salzburg Así que quizás tampoco sigan competición El Atlético de Madrid Sí es Y por mucho que se haya blindado al Arsenal Con cinco defensas Está jugando ya los últimos minutos En campo contrario Y por tanto No está sufriendo atrás No está despejando balones Achicando agua Sino que Está administrando el balón El cuero para Meguitarian El autor del primer gol Que claramente cambió el dirección El autor del primer gol